hola muchachos como estan yo soy el andros y el día de hoy te traigo nuevamente el proyecto de pirata gosh ok pirata fantasma porque te lo traigo nuevamente es que han publicado chicos en sus redes sociales tanto en telera en discos en twitter su verificación del kic ok que significa esto para que sirve el kic el kic muchachos es donde yo validan sus datos personales ya la mostrar por acá está el kic el kic es donde una persona chicos por ejemplo yo soy el dueño de este proyecto yo hago un contrato donde si yo me llevo a robar la liquidez si donde yo este estafó a la gente donde yo haga donde yo hago un robo ok un robo dentro del juego ok que perjudique a los inversionistas esta empresa se va se encargaría de difundir lo que sería mi imagen ok en caso y y que serán revelados en caso de que esto sea una estafa aunque una vez entendido esto pues obviamente esto ya da un poquito un paso más de feo que hay un paso de fe a favor para el proyecto porque ya uno ya se quita un poquito de ese nerviosismo de ese miedo de que voy a caer en un scan y voy a perder mi dinero bien este tenemos ya lo que sería aplicado también han abierto muchachos la venta pública ok ya las personas que se quieran comprar nft aquí está el botón solamente clickean y le va a abrir otro apartado y te van a aparecer dos cofres porque dos cofres recuerden un vídeo anterior le expliqué que para jugar vamos a necesitar un capitán y un barco y dentro del barco con el junto al capitán vamos a necesitar unos tripulantes muchachos que solamente en preventa muchachos solamente en preventa vamos a poder conseguir un capitán de elemento fuego que sería el más raro de todo esto ok ese va a ser el más raro de todos como el más común va a ser el de elemento agua aquí podemos ver la cantidad de que van a estar vendiendo muchachos van a vender 750 de agua 525 viento 210 de tierra y 15 de fuego muchachos después que tengamos el capitán y vamos a necesitar también un barco también el barco que está el de agua más económico que cuesta 0.3 o que es un poquito más elevado el precio de lo que sería un barco también tenemos lo que sería la preventa del toque muchachos la preventa va a ser dentro de cuatro días o que yo sea el 15 de febrero para hacer la preventa van a estar vendiendo el token a 0.035 chicos y va a salir oficialmente en panquensua el día 20 de febrero a 0.05 y ya tenemos una pequeña idea del juego que queremos amor de white paper para que puedas entender un poco mejor unas cositas como lo del capitán y lo que sería el barco como por ejemplo este el barco muchachos yo les comenté que habían barcos desde 100 dólares por ejemplo el del agua costaba 100 dólares el de viento va a costar 150 el de tierra no sé 250 el de fuego 400 dólares bueno eso solamente es en preventa ok una vez se acabe la preventa una vez salga el juego solamente vamos a poder comprar una caja ok una cada chico donde va a tener un valor de 350 dólares entre ellos gastando 350 dólares va a estar la posibilidad de que te salga esto que hay un común un 55 por ciento y así sucesivamente el de fuego que sería de un 2 por ciento ok igual los capitanes tenemos aquí los capitanes los capitanes están en preventa enfrentar nosotros podemos escoger si queremos el de agua viento tierra o fuego que hay una vez comience el juego oficial que va a ser después imagino del lanzamiento del token después del 20 de febrero vamos a comprar cada caja por 180 dólares y esté a la suerte de ver qué rareza nos toca aparte de eso que tenemos que tener un barco de que tenemos que tener un capitán vamos a necesitar nuestro tripulante los tripulantes que van a hacer los tripulantes son encargados de buscar este de saquear lo que serían los muelles ok ya le va a explicar eso de los muelles más adelante como podemos ver aquí los tripulantes chicos eso solamente si vamos a poder comprar es de una vez los tripulantes lo vamos a poder comprar es cuando salga el juego que van a tener un valor de 20 dólares cada tripulante otra cosita que no había dicho es que cuántos tripulantes van a poder llevar la cantidad de tu tripulación chicos va a depender de la rareza del barco que tú obtengas como por ejemplo aquí el del agua que es el más económico te puedes transportar hasta seis personas ok y el de fuego que es el más costoso el épico por decir así puede transportar hasta 21 tripulantes muchachos es decir que si tú te llegas a comprar el de fuego tienes que comprarte o bueno si tú decides no si te quieres tener la tripulación a full te puedes comprar 21 tripulantes chicos a 20 dólares serían 420 dólares para estar a tope a tope y ir a las islas atacar como será nuestro roi dentro del juego sé que mucho les interesa también el roi el roi es tu recuperación cuánto en qué cuánto tiempo vas a tardar en recuperar tu dinero y aquí nos explica también el white paper y aquí donde dice asalto al puerto aquí nos van a explicar más o menos cómo sería nuestra recuperación en este caso si nosotros compramos en preventa ejemplo si compramos en preventa este puro elemento agua pues obviamente vamos a tener lo que sería un capitán y lo que serían los tripulantes el barco no se suma aquí dentro de las ganancias ok el barco es el que se encarga de tener mayor gente dentro de él si tenemos un capitán por ejemplo de agua vamos a poder ganar entre 170 hasta máximo 10 25 que esto hace por día y los tripulantes entre 0.44 centavos por cada uno muchachos en este caso el de agua puede llevar 6 sería 6 por 0.44 es decir 2.64 dólares por día como mínimo que como mínimo en qué sentido en la isla o en el muelle que tú ataques eso lo podemos ver aquí arribita muchachos aquí tenemos varios puertos el puerto de cartagena rotendark charleston y trópolis ok qué pasa con esto si nosotros atacamos con el agua atacamos a esto al más sencillo es que vamos a ganar el 90% seguro que vamos a ganar pues vamos a estar ganando la cantidad mínima que es esto chico vamos a sacar cuenta sería 170 más dos puntos 60 y algo si no me equivoco vamos a ganar 4.34 dólares al día solamente podemos atacar una sola vez ok muchachos esto quiere decir que yo invertí y invertí chicos esto quiere decir que la inversión fue de 100 el barco 80 capitán 180 y cada tripulante me cuesta 20 dólares fueron 120 eso sería un total de 400 dólares pero ojo estoy atacando a la al puerto más débil pues obviamente va a ser menos mi ganancia si yo decido atacar al del 70% pues ya le quitaremos un 20% ya sería coloquemosle que serían 60 días dos meses siempre y cuando ganemos todas ok pero un 70% si es si es factible que ganemos todas luego tenemos el de 40% el de 40% pues ya sería coloquemosle unos 35 días ganando todas cosas que lo veo imposible ok y ya ganando el máximo por ejemplo en el último puerto si le ganamos todas y ganamos todas todas vamos a estar ganando ya debe decir cuánto más está ganando 3.53 por 6 tripulantes son 21 más el capitán gana 10.25 son 31 dólares ok eso quiere decir que si dimos 400 dividido entre 31 dólares junto a algo va a ser en 12 días nuestro ROI si ganamos todos los días ok chicos todos los días si ganamos en este puerto hay varias cositas aquí en el way paper que la verdad este están muy muy bien explicada como por ejemplo la sinergia la sinergia es cuando tú tienes todos de un solo elemento pues tú o este tu probabilidad de ganar van a aumentar ok si tú tienes todo de agua el 50% de tus tripulantes el capitán y el barco son de agua va a obtener un 3 por ciento de de probabilidad de ganar si son el 75 por ciento va a tener un 6 por ciento si tienes el 100 por ciento de la tripulación va a tener un 5 por ciento adicional si el barco si todos son del mismo elemento va a tener un 7 por ciento adicional ok esto es la sinergia la sinergia es todo del mismo elemento hay varias cositas la verdad te invito a que le eches un ojito al way paper no hablo todo porque se me haría muy extenso el vídeo y la verdad y para cerrar chicos vamos a hablar así lo que sería la preventa del token hubo una preventa este el año pasado se vendió el token el token se vendió para que podemos ver se vendió a 0.002 ok a dos centavos de dólares y ahorita ahorita el 15 como les comenté al principio vídeo que el 15 de febrero van a ser otra vez otra preventa y se va a estar vendiendo a 0.0 35 centavos de dólares esto esta preventa va a estar abierta por cinco días hasta el día 20 de febrero es decir que el día 20 de febrero aquí nos explican que el 20 de febrero ok a las 19 utc van a alistar esto en el pancake su a un valor de 5 centavos muchachos como sería como sería la inversión en estos muchachos el 70 por ciento el 70 por ciento país destinado a lo que es a pan que en su ok para darles liquidez al toque y el 30 por ciento de lo recaudado sería para los ceo o para los desarrolladores del juego que recuerde que un juego siempre este es costoso la verdad y siempre hay que estar pagándole a los desarrollar el juego que si hay un bus que se tienen que mejorar esto que si desarrollar aquello y por eso el 30 por ciento más destinado para ellos así que nada muchachos esta información que quería dejarte el día de hoy una información positiva que hice ya comprobado que ya aprobado por inter fit network ok así que nada recuerden chicos siempre copiar el contrato dentro de la página no agarren contrato que no me lo pasó mi amigo por telera no ok si te van a decir que hacer el toque te vas aquí a la página de piratas gosh aquí está el contrato lo copia va y hace tus operaciones como quiera pero recuerda siempre copiar el contrato dentro de la página así que nada muchachos era un vídeo informativo si te gustó darle like suscríbete y nos vemos en otro vídeo bye bye